El monseñor Mario Melanio Medina considera que el juicio político a Hugo Velásquez y a Mario Ado Benítez debe realizarse pues asegura que ambos traicionaron a la patria. El gobierno quiere que termine no para ahí, o sea los que cometieron el delito quieren terminar, o PAMA, que ya todo se arregló, no, 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 no se arregló nada todavía en serio. Yo creo que tiene que tener los dos, ¿cómo no? Un presidente de la república no se va a enterar de eso. Si el presidente no está enterado de esto y suceden estas cosas tan graves, no sirve para ser presidente de la república, él tiene que saber, tiene que dominar la situación, tiene que saber la realidad. Es por eso que integrantes del comité de iglesias y estudiantes secundarios y universitarios se movilizarán el domingo a las 10 de la mañana. Y lo ya programado con los jóvenes de la secundaria universitaria, incluso jóvenes de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, ya el domingo a la mañana, a la 10 de la mañana en el plan de la Catedral de Asunción, vamos a tener una concentración. El monseñor alienta a las personas a superar el partidismo y las divisiones para así poder defender la soberanía del país como una causa nacional.